La Comisión Peruana de Fútbol informa que finalizado el partido disputado el pasado 5 de octubre del 2017 contra la selección de Argentina, nuestro seleccionado Paolo Guerrero fue sometido a un control antidoping de acuerdo al protocolo general establecido en la etapa preliminar de la competición Rusia 2018. El día de hoy, 3 de noviembre, a las 14.09, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA nos acaba de comunicar la medida provisional de suspensión por 30 días de nuestro seleccionado Paolo Guerrero por un resultado analítico adverso en el control mencionado. La Federación Peruana de Fútbol acata y respeta esta decisión de la FIFA y confía en que pronto se esclarezcan los hechos y se resuelva definitivamente este proceso. Paolo, capitán y líder de nuestra selección, cumple un rol muy importante para nuestro seleccionado dentro y fuera de la cancha, gracias a la calidad de persona que siempre ha evidenciado. Valoramos su inmensa contribución a nuestra selección, por lo que la Federación Peruana de Fútbol y el Perú entero se solidarizan con él en estos difíciles momentos. Lima, 3 de noviembre del 2017, comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.